Muy buenas. Pregunta, ¿se pueden hacer 350 kilómetros del tirón por autopista con una sola carga de la batería a 120 kilómetros hora con un Tesla Model S? Un Tesla Model S 85, de los clásicos o antiguos. ¿Se puede? Ya os digo yo que sí, puesto que acabo de llegar a casa y acabo de hacerlo. Vamos a ver unos datos dentro del coche. Bien, aquí tenemos los consumos, tanto el global desde que tengo el coche, que he llamado pasatario eléctrico, como uno que puse, no me acordaba que haya puesto esto, hace 29.000 kilómetros. Y bueno, al final, el que yo quería enseñaros, 328,4 kilómetros. Esta es la distancia que he recorrido, consumiendo 64,2 kilovatios hora, un promedio, por tanto, de 19,5 kilovatios hora a los 100. Y al llegar con esos 328,4 kilómetros me quedaba, me marcaban todavía, ahora indica 32 allí, pero me indicaba 24, creo recordar. Por lo tanto, la suma de 328 más 24 suma, pues, 352 kilómetros. Y eso es lo que yo he podido hacer, o habría podido hacer, de haber recorrido también esos 24 kilómetros, habiendo cargado al 97% mi batería cuando salí de Poitiers, y tiré directo desde Poitiers hasta París, hasta mi casa en París. Así que la respuesta, ya os decía, es sí, se pueden hacer. Entendernos y verlo en un mapa, aquí tenemos Burdeos, Burdeaux. Yo salí de ahí con el 90% de la batería. Me paré aquí, Poitiers, para comer. Ahí cargé hasta el 97% mientras comía, y luego me pude saltar la parada de Tour y la de Orléans. Bueno, la parada, no estaban paradas planificadas. El ordenador sí que me planificaba una parada de 20 minutos en Orléans, pero vamos, que me salte el supercharger de Tour, el de Orléans, los que hay al sur de París, y llegué hasta mi casa, del tirón, circulando esos 325 kilómetros. Este fue el trayecto. Burdeaux, Poitiers, Poitiers, París. Ahora tengo mi coche cargando felizmente a 32 amperios en trifásica, es decir, una potencia de 22 kilovatios. Ya he añadido 12 kilómetros desde que empecé a grabar este vídeo. La velocidad de carga irá aumentando hasta llegar a los 100 kilómetros por cada hora enchufado, y por tanto, a pesar de haber llegado con la batería casi seca, en 3 horas, realmente será menos. En menos de 3 horas habré repuesto hasta el 90% de la batería, que es lo que yo le tengo marcado por defecto aquí, ¿vale? Por lo tanto, por eso me permito el lujo de saltarme superchargers y tiro directo hasta París, porque sé que en mi casa repongo en menos de 3 horas toda la batería que me habré zampado en el trayecto. A 21 kilovatios que estoy cargando, no 22, pero como os decía, seguirá subiendo la potencia progresivamente, y pues ya sabéis, mi Wallbox Copper es el que me está alimentando el coche. Claro que hay una pregunta interesante que hacerse, y es ¿a qué velocidad he hecho estos 320 y pico kilómetros? O se podrían haber hecho los 350 con una sola carga, y también en qué tipo de trayecto, ¿no? Velocidad, ya os lo digo, he ido a 120 siempre que ha sido posible. El límite de las autopistas en Francia es 130, pero para no apurar demasiado decidí mantener 120 como máximo, y lo mantuve en todo momento mientras fuera posible. Es decir, si te encuentras con un tío a 110 o 105 adelantando un camión, pues levantas el pie, no te vas a empotrar por mantener los 120, obvio. Cuando hay zonas en las carreteras de circunvalación de grandes ciudades como Orléans o como Tours, que te obligan a ir a 110 o a 90, porque lo marcan las señales, porque ese es el límite de la vía temporalmente mientras pasas alrededor de la ciudad, pues respetas ese límite. Pero en cuanto te dicen, ya, 130, pues yo lo ponía a 120, he ido todo el rato a 120 cuando ha sido posible. Otra cosa importante, no por ir a 120, en cualquier tipo de trayecto vais a poder hacer 350 kilómetros con un Tesla Model S de batería de 85 kilovatios hora. Como lo intentéis hacer, por ejemplo, entre Zaragoza y Madrid, bueno, entre Zaragoza y Madrid hay menos de 350, pero a lo que me refiero es a la orografía. Si vais a atravesar una zona que tiene puertos de montaña o desniveles pronunciados, una orografía negativa, en suma, pues va a consumir bastante más el coche y ya le podéis restar un 10 o un 20% a esos 350 kilómetros. De hecho, cuando yo salgo con el 90% de la batería, es decir, 337 kilómetros de autonomía. De las afueras de Madrid, de Azuqueca de Henares, a 40 kilómetros al este de Madrid, y me hago el Azuqueca Burgos, esos son 256 kilómetros hasta el Supercharger. Y llego siempre con aproximadamente 10, 15 kilómetros de autonomía. Es decir, pues para 256 kilómetros me fundo 320, 325 kilómetros de autonomía. ¿Por qué? Pues a un puerto de Somosierra y desnivel, etcétera. La orografía es muy importante a la hora de hacer estos cálculos. Os voy a poner aquí en pantalla el perfil de orografía de este trayecto que he hecho desde Poitiers hasta París para que veáis que efectivamente ayuda. Y nada, poco más, ya me despido. Simplemente es para dar respuesta a esta pregunta que tantas veces me hacen. ¿Cuántos kilómetros puedes hacer con una carga de la batería de tu Tesla Model S del año 2014 con 85 kilovatios hora de capacidad? ¿Cuántos? Hasta 350 kilómetros. O incluso más. De hecho, porque si en vez de ir a 120 hubiera ido a 110, hubiera hecho probablemente 370, 380 kilómetros. Y si bajas un más de velocidad porque te ves apurado o porque lo vas a ir mucho por carreteras secundarias a 90 por hora, pues más de 400 kilómetros. Y claro, si vas a ir a 130 con un puerto de montaña de por medio, sube, baja, sube, baja, pues a lo mejor 250. Por ahí anda la cosa. De 250 hasta 400 y más allá. ¡Paso de lo eléctrico! ¡Ajú! ¡Ajú!